Soher Elzucaría, la concejal del PRO, y está con nosotros. Soher, gusto de tenerte, ¿cómo andás? Igualmente, un gusto. ¿Estuviste el sábado? Estuvimos el sábado, por ejemplo. ¿Y cómo viste el acto de mi ley en Córdoba? Un acto institucional, con un comportamiento ejemplar de los ciudadanos que se acercaron a la plaza y con el respeto que merece un presidente de parte de las autoridades provinciales y municipales. Es importante lo que resaltas porque en su momento se hablaba de un acto político, de mi ley convocando a los seguidores. ¿Vos lo viste como institucional del principio al fin? Sí, durante el transcurso del acto. Es más, el discurso del presidente fue absolutamente institucional, llamando a concordia, por supuesto, llamando a la consideración de la aprobación de la ley base como herramienta que necesita institucionalmente para llevar adelante la transformación desde su óptica y desde su gobierno hacia el país. Así que, intachable en ese sentido. O sea que lo viste también, como muchos, a mi ley bajando varios cambios después de aquel mi ley en España, después de aquel mi ley en el Luna Park, lo viste en otro tono. En otro tono. Un mi ley presidente, el 25 de mayo, conmemorando esa fiesta patria y llamando al consenso. Justo este fin de semana Macri salió públicamente a pedir la votación en el Senado de la ley bases. Te pregunto porque muchos dicen que el PRO está siendo absorbido por la libertad de avanza. ¿Vos cómo lo ves? No, de ninguna manera. El PRO es un partido que tiene 22 años de vida institucional partidaria, que tiene intendentes, que tiene gobernadores, que tiene diputados, que tiene senadores, que entendemos que en este momento hay que darle las herramientas necesarias al presidente de la nación para que lleve adelante su gestión, que es lo que en la vida institucional de Argentina sucedió con todos los presidentes, sin excepción alguna, y que gran parte de ese contenido de la ley base era trabajado por los equipos de Juntos por el Cambio en las candidaturas que teníamos y que finalmente no terminaron siendo electos por la ciudadanía. Así que no nos podemos oponer a esa gran parte que le da, primero, legitimidad a un gobierno y, segundo, le da la facultad que nosotros mismos veíamos para los cambios en Argentina. Te pregunto también por el acto político, porque además de ser institucional, se suponía que había seguidores del presidente, mitad de plaza para algunos era poco, para otros fue mucho, con el frío que hacía el sábado, pero ahí lo vemos al gobernador Yargiore en primera fila, también al intendente Paserini, por esto del acto institucional, hubo silbidos a los dos. ¿A vos te llamaron la atención? Sí, porque entiendo la ciudadanía y entiendo el proceso en el que estamos en Argentina, pero me parece que el cariz del acto y la sintonía que le dio el propio presidente fue innecesario semejante manifestación. Creo que los argentinos tenemos que empezar a respetar más la institucionalidad, también creo que fue espontáneo, por supuesto, no estoy de acuerdo en que haya sido provocado por ningún dirigente de la oposición, no es verdad, porque la verdad que vi caras como todos de asombro y preocupación, pero me parece que la ciudadanía también es el mismo gobernador que fue electo por los cordobeses, y es el mismo intendente que fue electo por los cordobeses, entonces si respetamos a la institucionalidad tenemos que ser congruentes en todos los sentidos. ¿A vos como opositora en Córdoba, porque sos de la oposición en la ciudad y también en la provincia, no te pareció, no correspondía esa silbatina contra el mandatero provincial y municipal? No, me parece, en el marco de una conmemoración del 25 de mayo, que fue una fiesta patria, y que insisto, fueron electos por los cordobeses, si te quedaste en tu casa y no fuiste a votar, o si fuiste a votar y elegiste, son las autoridades que te representan, así como el presidente de la nación, que estaba siendo de alguna manera huésped de todos los que asistimos allí, pero insisto también en que fue auténtico y no hubo provocación de parte de ningún dirigente. Hay algunos que dicen que Milley termina siendo lo mismo que hacía el kirchnerismo, pero desde la variedad del frente, o sea, en sus declaraciones, en sus formas, en su tono contra todo lo que se le critique, no distinguiendo entre lo que es una crítica constructiva y lo que es un alineamiento político. ¿Vos lo ves así? Bueno, creo que la falta de, de alguna manera, la falta de trayectoria política y de experiencias previas, yo fui dos años compañera de la Cámara de Diputados. Claro, fuiste diputada nacional junto con él. Junto con él, y la verdad que su participación era mínima en la Cámara, entonces la falta de ejercicio, la falta de experiencia, el no tener una estructura, creo que lo lleva muchas veces a cometer estas marchas y contramarchas y de a poco se va sentando y creyendo y entendiendo que es presidente de la Nación. No es lo mismo estar en campaña o ser comentarista de programas políticos que asumir tamaña responsabilidad y cómo se encontraba la Argentina o cómo todavía nos encontramos en la Argentina. Sí, de hecho, yo decía esta mañana en la radio que a mí me parece que en este contexto tan difícil en el que está el país, Miledio Iberí está concentrado en la gestión, lo digo en función de su viaje a España, en función del show en el Luna Park y en contraste con la gran cantidad de problemas que hay en la Argentina, leyes que no salen, el dólar que se escapó un poco y después lo controlaron, bueno, la inflación en alimentos que aumentó 1,2 la tercera semana de mayo. En medio de tantos problemas, me parece que los argentinos y sobre todo los que lo votaron, esperan un presidente en gestión, concentrado, ocupándose de estas cuestiones. ¿Coincidís? Comparto absolutamente. Necesitamos que no solo la economía funcione, sino la gestión integral. Responsabilidad del Estado Nacional tiene un andamiaje muy importante que transciende la vida de todos los ciudadanos y tiene que ocupar. Me gustaría preguntarte por algo que es una idea, un proyecto tuyo, y ya dejamos el acto de Miledio y volvemos a la ciudad de Córdoba, aunque después me gustaría una pregunta más sobre la política a nivel provincial y municipal. Vos propones que los empleados municipales, al igual que un proyecto que se aprobó en la legislatura, en Córdoba los empleados municipales, su trabajo sea considerado, no digo imprescindible, pero sí un servicio que tenga que prestarse aún cuando haya paro, esencial, servicio esencial, eso sería. Sí, creo que es hora de que los ciudadanos tengan resguardados sus derechos en todos sentidos. La municipalidad o la gestión municipal de una ciudad tan grande como la ciudad de Córdoba ha abarcado salud, transporte, seguridad, ahora con la Guardia Urbana, y si hay una medida de fuerza que es legítima, por supuesto que los gremios puedan llevar adelante, pero eso no puede ir en contra de los ciudadanos. Hace pocos días vivimos un paro entre los interurbanos y vemos como personal de salud, personal de educación, que tienen que cada día trabajar, aumentar su calidad, aumentar su capacidad, entregarse a la ciudadanía con los desafíos que esto corresponde y que no pueda tomarse un colectivo, un taxi o que la seguridad, gracias a esta Guardia Ciudadana que todavía no entendemos muy bien hacia dónde va, pero de a poco tiene que darse este debate. La ciudad de Córdoba debe garantizar a sus ciudadanos que puedan trasladarse, estudiar, trabajar o hacer de su vida el desarrollo normal. Sober, me parece muy interesante el tema porque en Mendoza sí funciona el servicio esencial. Cuando hay un paro del transporte, por ejemplo, está aprobado por la legislatura mendocina y ocurre que hay un servicio esencial del 30, 40, 50% que tiene que funcionar sí o sí el transporte. Pero a nivel provincial no, se aprobó esto en la legislatura, me acuerdo que era presidente provisional Oscar González. Sí, 2017. Y fue furbito para la tribuna, a nivel provincial no se cumple esto del servicio esencial. Es voluntad política. La ley, que era lo que se solicitaba en ese momento, era legisladora y se solicitó que la única mineral tuviera una ley marco para garantizar después de ocho días de paro de transporte, si te recordás ese marco, y la legislatura le dio la herramienta al gobierno. Hoy es una decisión política, garantizar ese servicio. Y en la ciudad de Córdoba debe pasar lo mismo. A ver, en la escuela no solamente municipal los chicos van a aprender, sino que también almuerzan, porque las escuelas municipales están en barrios vulnerables. Almuerzan y meriendan o desayunan. 400.000 ciudadanos van a los centros de atención primaria de salud, 400.000. Y muchas de esas familias no pueden tomar un taxi o pedir a un vecino que los traslade a un hospital en caso de una urgencia. Entonces, son cosas mínimas que se deben garantizar sí o sí. El empleo municipal es empleo de cada vecino de la ciudad, porque no pagan, incluida yo como concejal, nuestros salarios gracias al trabajo que hacemos. Debería ser aprobado en el Consejo Liberante, porque Paserini, que hoy es intendente, era legislador cuando se aprobó esa ley provincial. Es verdad, éramos juntos legisladores. Una más. La semana pasada el gobierno anunció, además con foto en la puerta del panel, la incorporación de varios intendentes al partido cordobés. Yo siempre pensé, sigo pensando, que en democracia es muy importante las mayorías y las minorías. No entiendo muy bien qué hacen, no digo colegas tuyos, pero en algunos casos son radicales, en otros casos son del PRO. ¿Qué hacen pasándose al partido cordobés? ¿Vos cómo lo ves? Mal. Me parece una práctica nefasta de la política. Primero porque si tenés ideales e ideas, son tus convicciones y las tenés que defender. Segundo porque te votó la gente. Hubo gente que dijo, no, la voy a votar a Soares. Y después Soares dice, ah, bueno, pero ahora me voy con Pasadarini. Exactamente. O con Yardora, con Menem. Creo que es una decisión absolutamente personal que tiene que ver con la construcción individualista y egoísta del poder. Y desde ahí no vas a cambiar nada. Porque también es la obsesión de Martín Yardora como gobernador de que en Córdoba existe un partido único, cuando eso es no solamente antinatural, sino antidemocrático. Porque las oposiciones deben existir. Porque si no, ¿cómo se enriquecen las ideas y cómo se nutren los debates? Sí, yo entiendo lo de Yardora, pero lo hizo Menem con la UCD, lo hizo Néstor y Cristina con los radicales, lo hizo Macri, sumando también a radicales, a Juntos por el Cambio. Pero en esas ocasiones, Fernando, eran alianzas de partidos políticos. Lo que está sucediendo en Córdoba es el cambio o el pase de referentes de distintos espacios. Es la gran borrocoto, digamos. Exactamente. Y eso es la peor tracción al electorado, a tus ideas, a tus convicciones. Si vos ya no registras un archivo, bueno, por eso también la ciudadanía nos reclama y nos lleva a repensar de qué hacemos desde la política. Ahora, yo entiendo, vos decís Yardora, tiene la intención del Partido Cordobés. Vos podés tener toda la intención, pero si los intendentes no se pasan, no hay forma de lograr eso. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que es una ambición personal en construcción de poder. Un mal camino de la política que ya cansó a la gente. Bueno, muy interesante escucharte. Gracias por venir, por estar este momento con nosotros. Un gusto. Eso era el Zucaría, concejal de la Ciudad de Córdoba. La pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!